Ya puedes escolarizar a tu hijo si tiene de 2 a 3 años. En Villanova de la Serena puedes hacerlo para el curso escolar 2018-2019. Se ofertan con carácter gratuito 18 plazas en el Colegio Cruz del Río. Para más información y solicitudes de este proyecto, contactar con las delegaciones provinciales de educación o cualquier registro legalmente establecido. Gracias por ver el video.